Bienvenidos a un programa más de Signos Education. Les agradecemos a toda nuestra audiencia, maestros, directores, profesores, siempre estar con nosotros. Hoy en la intimidad de casa de aquí del set de grabación de Signos Education tenemos, no a una invitada, súper invitada especial. Por favor, maestros, directores, alumnos, no le vayan a cambiar. Y ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales, escríbanos a nuestro WhatsApp, a nuestro Instagram, Facebook, TikTok, pidan más información. Hoy les cuento que vamos a tener la presencia de un personaje del deporte de alto rendimiento que muy conocen y que va a ser un placer, un honor poder platicar con él. Le damos la más correcta bienvenida. Nuestra invitada es Stephanie Borrema. Muchas gracias. Y de nuevo, gracias con la invitación por abrir el espacio. Con todo gusto y con todo placer. Déjenme contarles. Vamos a venir, Stephanie. ¿Septiembre? ¿3 de septiembre? ¿3 de septiembre? ¿Es en qué año naciste? En 91. 91. Ok. ¿Naciste aquí en Guatemala o fue de Guatemala? Nací aquí en Guatemala. ¿Es que tu apellido por ser? Fue alemán. Alemán. Papás alemán. Soy papás alemán y, bueno, me llamaba guatemalteca y nací aquí en Guatemala. ¿Aquí estudiaste? ¿Aquí te educaste? Aquí estudié hasta unos 6 años que nos dudamos a México por el trabajo de mi papá. Y ahí pues fue donde conocí el maravilloso mundo del Patina Herky. Ok. Ya vamos a platicar desde el mundo maravilloso. ¿Cuándo decidiste regresar? ¿A qué edad más o menos? Regresé a los 9 años y medio. O sea, fue un tema de 3 años y medio. ¿Aquí es mi niñez y adolescente? Pero aquí... A la ciencia, sí. ¿Y como adolescente, te catástrofe como todos los demás, rebelde, incendio? Oh, tranquila. Tranquila. Bueno. Dame el voto de credibilidad, que sea tranquila la producción, que le damos el voto de credibilidad. Bueno. ¿Cuándo descubriste que el deporte era parte de tu vida? Bueno, desde chiquita fui muy activa. No me gustaba estar viendo televisión. Mi mamá me molesta porque me decía que yo quisiera cantar una canción, que hiciera no sé qué, que dejara los colores. Y yo solo quería hacer vueltas. Entonces, me encantaba mucho correr. Me encantaba estar muy activa. O sea, siempre desde chiquita. O sea, que los talent shows latinos no te hacemos viendo una imagen ni cantando, sino de repente con el árbol, bailando, va a ser. Ok. En tu, en tu niñez, pues fue importante que alguien te guiara y descubrieras que el deporte era parte importante. ¿Tuviste un apoyo de papá y de mamá? Sí, sobre todo el de mi mamá. Ella fue la que, pues, se encargó de estar al bien cañón ahí conmigo y apoyándome en lo que yo quisiera hacer. Pero no había definido qué rama de deporte ni nada por eso. Pues, de chiquita sí quería hacer mi sueño en el baile. Mi sueño en el baile. Creo que de todas las pobrecitas es verse con la paz, ¿no? Mi sueño en el baile, ¿no? Y ahora hay algo que tiene el baile, pero es más bonito y me dio una pista de patinas en hielo en México. Y justo ese día estaban entrenando unas chicas para competencia y lo que di me encantó. Lo que pasa con los papás es que si hubiera fútbol en hielo y en patinas, seguro metemos a nuestros hijos en eso. No, gracias a Dios, había patinas y artístico. Luego, tú tuviste una carrera universitaria. Estoy viendo que eres licenciada ahí. ¿En Mercadotec? ¿Aquí en Guatemala o fuera? No, aquí en Guatemala. Y al mismo tiempo me certifique como maestra con la Royal Academy of Dance para seguir impartiendo mis... Y la carrera universitaria fue para competir a papá y el bus fue fin. Pero la verdad es que he podido combinar a dos, ¿verdad? O sea, laboralmente he estado, pues, miedo también de parte administrativa que me permite ejercer en lo que estudia y también, pues, la parte como maestra de arte. Ok, hablamos un poquito de esa formación deportiva. Acabamos de mencionarnos que te fuiste a México. Ahí descubriste la pasión por un deporte específico. ¿Cómo te preparaste? ¿Fuiste a alguna academia? ¿Encontraste maestros cuentos? Lo divertido de la historia es que mi papá, que no quería que yo bailara ballet, me metió con ese objetivo en patinaje artístico. Pues, empezamos los entrenamientos y todo. Y resulta que teníamos que tomar clases de ballet. Entonces, tuvo que meterme a las clases de ballet también, ¿verdad? Y entonces yo entrenaba, bueno, iba al colegio por la mañana, entrenaba por las tardes, casi todos los días en el patinaje, en la pista de hielo, y dos veces a la semana iba a la academia de ballet para recibir mis clases. Algo que tiene que saber nuestra audiencia, y porque lo he visto en el video, es que a veces pensamos que ballet es un arte, sí es un arte, pero exige físicamente mucho, mucho. Yo he visto jornada de entrenamiento de 45, 50 minutos, y de verdad, físicamente es una exigencia muy fuerte. En tu afán de poder, pues, combinar esta parte del deporte e irte profesionalizando, digamoslo así, entiendo y sobreentiendo que México, pues, es un buen campo. Bueno, Guatemala, cuando regresamos a ir a Guatemala, pues, ahí ya yo sentí que mi sueño se acabó, ¿verdad? Porque Guatemala, pues, no tenía pistas de hielo, no había lugar para entrenar, aquí me quedé haciendo, pues, nada más ballet, ¿verdad? Que, pues, también, igual había sido mi sueño desde pequeña, y, pues, continué mi formación como bailaridad de ballet, pero, pues, no se pudo seguir con lo que era el patinaje artístico sobre hielo, hasta que a los años encontramos una pista en El Salvador y nos íbamos periódicamente cada 15 días a entrenar, pero, obviamente, pues, ya no eran, ya no eran lo mismo, ¿verdad? Gracias por continuar con nosotros. Tenemos a una súper mega invitada, Stephanie Borman. Vamos a platicar mucho del patinaje artístico en Guatemala, pero quiero que nos pongamos en contexto. Ya nos contó un poquito de su experiencia, como ese, ese don y ese entusiasmo desde niña lo había reflejado en algunas clases. Y, continuando, Stephanie, eh, hablemos un poquito del ballet. Concentrémonos en el ballet. Eh, yo te he visto no solo dar esas capacitaciones, ese coach y maestra de ballet, sino también he visto la técnica que desarrollaste. ¿Dónde? ¿Dónde tuviste tus primeras clases ya profesionales? ¿Dónde te certificaste? Porque tengo entendido que tienes un... Correcto. Bueno, pues, yo, al venir a Guatemala, empezamos con clases en la academia de unidad. He sido alumna hasta la fecha maestra de esa academia. Y, pues, realmente, me encantó el método, la metodología. La metodología viene de Inglaterra, es la Royal Academy of Dance. Entonces, eh, se trabaja con un método, pues, estructurado para cada edad, ¿verdad? Las clases van de acuerdo a cada edad. Y así como un colegio tiene un pencil para cubrir en bravo, igualmente es como un pencil, pero de vale. ¿Tú aprendiste en esa misma metodología? Yo aprendí en esa metodología, en esa metodología, en esa metodología me formé. Y, pues, posteriormente me, me certifique como maestra con eso también. Y ahora se nos ayudan a encontrar el traslape, mercadotecnia, y danza, y patinaje. ¿En qué momento te va algo? ¿Tuviste que despegarte de una u otra? ¿O lo logras o pesar entre las tres carreras? Bueno, mercadotecnia y la certificación con la Royal Academy of Dance, y lo hice para lleno. Y, pues, sí fue un poco duro, pero se puede. Se puede. Y, la verdad, pues, eran dos ramas que me encantaban, y logré poderlas llevar juntas. Quiero agregar a tu perfil, que ahora es madre. Sí, y ahora entonces tiene la... Me conté con las tres cosas. O sea, hubo un año que ese año me casé, estaba terminando la U, y todavía sacado la certificación. Bueno, yo siempre he destacado que las mujeres tienen, bueno, muchos seres humanos, todos los seres humanos que quieren nacer y formarse en su pasión, encuentran los medios y el tiempo. O sea, que es cansado, seguro. Yo quiero, pues, aprovechar este espacio de transmisión para animarte, para que sigas adelante. Vamos a seguir platicando, pero creo que era oportuno que pudieras saber que cuentas con la admiración de muchas generaciones, niños, adolescentes, adultos, padres de familia, que esperamos que tú sigas en el peño. En la Daza, pues, ya lo tenemos claro. Efectivamente, invitamos a que conozcamos un poquito más de una Daza. Total y súper recomendado. Y ahora platiquemos. Hay una realidad en Guatemala, y es que ya hablando específicamente del patinaje artístico, cuando platicábamos fuera de cámaras con Stephanie, que hay entrenadores con la técnica para poder guiar a los niños y a los jóvenes, habrán muy pocos, ¿verdad? Dentro de ellos, creo que hay un maestro que tú tuviste en una pista de aquí. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue tu travesía del patinaje aquí en Guatemala? Porque alguien se preguntará, bueno, ¿y dónde puedo patinar? ¿Será que son allá, en carretera Salvador del Pisa, o dónde más puedo hacerlo? Bueno, entonces, la verdad es que patinaje artístico como tal, pues, no se conoce mucho en Guatemala. Y, pues, yo regresé a enamorar del patinaje artístico sobre hielo como tal. Y, obviamente, pues, aquí no habían pistas. Había mencionado que habíamos conocido una pista en El Salvador, íbamos periódicamente. Eso duró aproximadamente dos años. Y, luego, esa misma pista la traslieron a Guatemala. Pero estuvo alrededor de año y medio, ¿verdad? Habíamos logrado empezar un grupo de patinaje artístico. Estábamos, pues, entrenando. Me jalé a mis amigas del maré también para que pudieran patinar. Y, lamentablemente, pues, cerraron la pista y nos quedamos sin hierro. Entonces, en ese momento, pues, fue el tiempo de decidir y poder continuar. Y la opción era hacer patinaje artístico sobre ruedas, ¿verdad? Porque había pistas como tal y entonces... Pero, hay muchas pistas. De hecho, entrenábamos en las instalaciones de un colegio, en la zona 11, en el colegio italiano, si no estoy mal. Y, bueno, pues, todos mandamos a traer nuestros patines de ruedas y a implementar la técnica, que es básicamente la misma, ¿verdad? Hay ciertas cositas que cambian, pues, que uno es una cuchilla y el otro son cuatro ruedas. Pero, pero, en sí, la técnica es la misma. Dos comentarios, número uno, los estimados directores. Péstennos sus instalaciones para que haya más lugares para poder hacer patinaje. Y dos, precisamente eso. Yo me imagino patinando, sí, en cuatro ruedas. Me hago mala idea que se pueda. Pero, si me pienso en patinaje sobre el otro, donde hay una cuchilla, yo digo que no podría. Pero, ¿tú lo dices? ¿Es, es muy drástico el cambio? Bueno, hay mucha más estabilidad en las cuatro ruedas. Obviamente que sobre la cuchilla, pero realmente, no es tan difícil. O sea... ¿Y tú le enseñas a los chicos desde cómo pararse y quedarse estables en un patín, hasta ser pibetas? Por cierto, yo he estado yendo a la academia, y es increíble cómo un niño puede cambiar de un fin de semana a otro. Yo he visto, yo he visto niñas que se suben a sus patines por primera vez, y dos fines de semana después ya están hasta haciendo ciertos fichos. El patinaje artístico, entonces, está limitado por la parte técnica que con entrenadores como tú hay contados en todo Guatemala. Bueno, hay limitación de espacios, por eso es una limitación para catedráticos. Pero, ¿por qué invitarías tú a nuestro público a estar en patinaje artístico? Bueno, pues la verdad es que es un deporte muy lindo, uno lo puede pasar increíble, y pues es la combinación de un deporte con un arte, ¿verdad? Porque es, pues, patinaje artístico, la demanda de ejercicio, pues, es alta, o sea, es un deporte de alto rendimiento. Pero, a veces, es algo en lo que las chicas y los chicos la puede pasar increíble. ¿Los implementos deportivos, es fácil conseguirlo o sí se tienen que asesorar, digamos, en el caso como tú, como coach, les da ciertas asesorías de cómo adquirir? Bien, lo más importante, pues, son los patines, ¿verdad? Ahorita, pues, muchos han comenzado con los patines de cuatro ruedas, los comerciales, ¿verdad? Que se consiguen a nivel nacional. Pero esos nos permiten aprender ciertas figuras y ciertos ejercicios, pero no son de artístico. ¿Por qué? Porque el patín de artístico lleva una barra estabilizadora que permite manejar cambios hacia adentro y hacia afuera para poder lograr las figuras. Entonces, sí es un patín especial. No lo venden en Guatemala, obviamente, porque el deporte no está tan presente como en otros países. Y, pues, obvio, no les trae cuenta a las empresas que nos venden, pues, tener una representación aquí. Pero se pueden conseguir en línea. Así han hecho varios alumnos y nos han podido mandar a traer. Y siempre, pues, es una opción para iniciar con los comerciales que sí se consiguen. Dentro de nuestros seguidores tenemos mucha gente en Perú de Argentina que, tú no me dejas mentir, tienen bien avanzado esa parte del patinaje artístico. Y vemos equipos hasta unos arnés que parecen caños de pescar público. Los invitamos a que busquen esas redes sociales, Instagram, etc. Tienen unos equipos increíbles, o sea, y ahí van haciendo las prácticas, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, pues, intuyo que es el papá el que tiene que comenzar a aportar un poquito de esa parte, ¿verdad? Él tiene que buscar indumentarias, algún tipo de protector. Porque entiendo bien que cuando rodilleras esas cosas... Pues, realmente el alumno las utilizamos. O sea, está bien porque si algún alumno quiere usar, puede usarlo. Pero para mantener, pues, la igual el casco, tenemos alumnos que por decisión no han querido usar. Y, pues, poco a poco van haciendo la seguridad para poderlo dejar. No deja de tener, pues, como cierto riesgo. Pero la verdad es que los entrenamientos están programados para ir avanzando de forma segura, ¿verdad? Pero como cualquier otro deporte, existe riesgo de una caída o algo. Pero no nos estamos tampoco metiendo así a buenas y antes que no se preocupen. Claro. Yo, al ver al deporte, obtuve una elección importantísima, no solo por el deporte como tal, sino para la vida. Recuerda de los pocos deportes donde te enseñan a caer, te enseñan a levantarte y nada, lo ve mal. Nadie se burla, nadie pasa nada. Al contrario, cada vez que te levantas sin lugar, algo es un éxito que se puede celebrar con la familia. Dicho ese depaso, tú tienes alumnos que son muy pequeños, tienes adultos. ¿Quiere decir que es un deporte familiar? Es un deporte que no lo pueden practicar a cualquier edad. Incluso se han acercado para pases y han ido así a patinaje. No artístico, pero que es que en su época estaba huyendo a ir a las pistas a patinar en patines de cuatro rayas. Y me dicen, ¿será que puedo probar? Y por supuesto, hay papás recibiendo clases también con sus hijos. Y pues así me llenará la experiencia, ¿verdad? Seguramente muchos van a estar interesados en buscar un poquito de más información. Vamos a pedirle a Stephanie que en postproducción vamos a las redes sociales de ella, contacto de la Asociación de Patinaje y mucho más. Les invito, directores, inviten a la asociación para poder estar presente en sus colegios. Uno de los objetivos principales es que Signs Education supo de este espacio social y creemos que es importante que lo conozcan. ¿Algún mensaje especial para primero a tus alumnos de patinaje? ¿Qué les dirías en cámara? Bueno, primero que pues estoy muy orgullosa. Empezamos el año pasado apenas con el programa. Teníamos dos chicas que ya habían iniciado con el patinaje artístico como su sueño y que por sus propios medios pues iban aprendiendo por mis videos y tomando algunas clases. Recibían creo que una clase al mes nada más. Luego me contactaron y empezamos ahí el programa. Empecé nada más con ellas dos y luego pues el programa fue creciendo hasta que pues hemos llegado a 20 alumnos. Y la verdad es que de este año y medio que llevamos nada más de trabajo, he visto el progreso de cada uno de ellos. Hay alumnos desde cinco años hasta duritos. Así que ha sido pues muy divertido poder trabajar con las diferentes edades. Excelente. Deporte Federal. Cuéntanos próximas competencias, algo que sea importante que sepan. Sí, ahorita el 15 de octubre vamos a tener el nacional. Aquí en Guatemala nos estamos pues ya preparando con las rutinas y todo con el grupo que va a competir así. Vamos a estar al tanto no solo de las redes sociales de la Asociación de Patinaje Artístico de Guatemala, sino de las redes sociales de Thinkers Education. Vamos a estar publicando fechas, ¿verdad? Creo que está por definir el lugar. Va a ser agradecido a todo el público. Importante como cualquier deporte. El tener un aplauso de una persona que llega con visitantes valiosísimo. Valiosísimo. Un mensaje para los padres de familia que están de entrecidas, ¿vale? Tu hija se pasa durmiendo todo el día en la casa, ¿qué hago? Un mensaje para ellos. Bueno, para todos los padres de familia los invitamos a que sus hijos experimenten el maravilloso mundo del patinaje artístico. La verdad es que es un tiempo para poderse divertir, para poder aprender, ¿verdad? Y sobre todo pues para mantenerse ejercitándose, ¿verdad? Y es un trabajo integral. Siento yo que es un trabajo integral donde pueden hacer sus ejercicios de condición física. Están trabajando el arte de la danza también, la expresión, la comunicación. Y eso creo que es muy importante para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Si pudiéramos poner un parámetro, ¿desde qué edad hasta qué edad? ¿Podrías tú? De los cinco años en adelante. ¡Súper! Así que a los chicos de cinco años, háganle así a papá y a mamá de ganar, quiero aprender patinaje. Y a los más grandes, en familia se disfruta muchísimo que mejor. Vamos a hacer, vamos, nos vamos a ir al cierre de este programa así, sin antes agradecerte, Stephanie. De verdad que repetimos e insistimos, queremos decirte que hay muchas generaciones, tampoco lo tomas como presión, pero que están con nosotros en Entrenadores Cómodos. Por cierto, un saludo al entrenador de Quetzalcán, nuestro querido y amado Turcias. Él siempre, pues, ya se retiró de esta parte, pero ahí ha estado atento. También lo invitamos, esperemos que esté con nosotros y en las competencias. Muchas gracias a ustedes, audiencia. Síganos en nuestras redes sociales y nos vamos con esto. El deporte es de corazón y esa es la mejor excusa para formar a una familia. ¿Te he pedido tus últimas palabras para nuestra audiencia? Muchísimas gracias por el tiempo. Esperamos que puedan buscar un poquito más sobre el patinaje, se puedan interesar un poquito más también. Y, pues, con gusto los esperamos. Estamos entrenando los sábados por las tardes en el Colegio América Latina por el momento. Así que los esperamos por ahí. Muchas gracias. Hasta pronto y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.